La mejor selección para un gobierno PRDista por su reconocida capacidad y honestidad. Bueno, los archivos sacados de esa época, no sé si lo recuerdas, Dilia. No te acordaban, te lo voy a mandar. Venga conmigo para decirles algo. Como estamos contra el tiempo, no me quiero quedar bien. Quedamos pendientes sobre el sentido de la justicia. Obviamente, la sociedad decide que otras sean las que juzguen, no uno. Porque uno es parcial cuando se trata de uno mismo. Pero yo creo que en cierto modo, tú eres tú. No andabas pregonando, yo soy la hija de una mujer. Nunca hiciste uso de eso. No, porque yo quería que me reconocieran por mí, por como yo soy, por lo que yo hago, que no porque sea la hija de. Exacto. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Pero eso puede ser. Entonces, hablemos de la justicia. Sí. Porque ciertamente hay una deuda. Claro. En nuestro país, una deuda de factura de la era democrática. No fuimos capaces de juzgar a los esbirros del truillismo. Así es. Este es uno de los países donde salieron con la suya. En otros países todavía están en el banquillo, viejitos y todo. Así es. ¿Qué opinas tú de todo esto? Mira, puedo opinar como ciudadana, preocupada, como está el tema de la justicia y como abogada también. Porque yo voy a los tribunales y yo veo como está la justicia que no está bien parada y sufro lo que puede sufrir cualquier ciudadano o ciudadana que acude a una fiscalía a buscar algún tipo de solución. Aquí yo creo que definitivamente la sociedad está exigiendo un cambio drástico en el tema de la justicia. Y como tú decías en tu comentario, aquí se necesita un ministerio público independiente. Eso es no negociable para cualquier autoridad que venga a partir del 16 de agosto. Creo que es importante que eso se refleje en ese pacto político que tú mencionaste porque ya este país no aguanta más. Este país no aguanta más de una justicia o de un ministerio público maniatado, manejado por intereses políticos. Y yo creo que es un gran compromiso. Mira, que está asumiendo el partido que ahora mismo va a salir en las encuestas, que es el PRM, que está asumiendo y que asumiría el PRM. Bueno, tú decidiste hacer política y tú eres parte del PRM. ¿Cómo fue que viviendo todas esas experiencias no dijiste, ay, yo dejo todo eso y me dedico a mi derecho y me olvido la política? Bueno, yo creo que es que lo viví en mi casa. Lo viví en mi casa. Veía a mi papá y a mi mamá involucrados en temas políticos, exigiendo derechos, luchando por temas sociales. Y, óyeme, eso es lo que yo soy. Eso lo llevo yo en la sangre. Yo pensaba que no, pero eso está ahí. Eso está ahí. Dile a Leticia, muchísimas gracias. Gracias a Dile a Leticia. Yo voy a decir que he conocido a Dile a Leticia por mucho tiempo. En todos los programas que yo he estado, tú siempre has colaborado. No, yo te veía a ti desde el Palacio de Justicia, Ciudad Nueva. Desde el Caribe. Desde el Caribe. Estamos hablando, cuando estaba Hipólito Meina, la Presidenta de la República. Mira, eso. Se han pasado unos días. A veces. Y entonces, le agradezco mucho esa disponibilidad de conversar. A veces también pensar, porque mucha gente puede que no, piensen en los niños, en la medida de lo posible, lastimar lo menos posible. Porque dejan lastre. Dejan lastre. Aunque haya gente que... No, incluso, mis hijas también, las nietas todavía. Claro, no han sido nunca atacadas, pero son temas que comentamos, porque ellas están expuestas también. A que le digan algo posible. Y decirle a mí, hace tú, sigue para adelante. Claro, claro. Y que sea... Y se pusiera muy contenta con lo que yo escribí. Es verdad. Sí. Un compromiso individual de la persona. Sí. La persona, dar a cada quien lo que le toca. Señores, y las responsabilidades son individuales también. Exactamente. Gracias a Dile a Leticia, por ejemplo. Gracias a todos ustedes por estar esta mañana. Aquí nos encontramos mañana, cuando sean las 11, compartiendo la cosa como es. Gracias.